No nos agarra porque se nos desconectó Gloria a Dios, Aleluya Gente bonita se nos arruinó el otro video porque se nos fue la señal Pero aquí estamos, aquí estamos, este es un día de ayuno Ya grabé un pequeño video en Facebook, pero también se me cortó Pero quedó grabado unos cuantos allí minutos Un video con mucho poder también de Dios Este, cuando lo puedan ir a ver, vayan a verlo Vamos a adorar Vamos a adorar a Dios porque En medio de la adoración Tiene que salir de nuestro corazón Las fuerzas y los deseos De hacerle sentir a Dios que nosotros lo necesitamos En la adoración es cuando nosotros Llegamos a un nivel espiritual Elevado Donde nada puede detenernos El Señor bendiga A la nueva persona que se suscribió a nuestro canal A Jehová Jiré Señor te bendiga Señor bendiga a todos los suscriptores de Jehová Jiré Señor te proveerá Vamos, vamos en ayuno Tu razón Señor Vamos Sé que estás aquí Vamos Mi corazón Vamos, vamos, vamos Hay una atmósfera sobrenatural Hay un poder de Dios Hay una energía delegada para nosotros el día de ahora Y no porque nos la merezcamos Es porque Dios tiene misericordia de nosotros Vamos Tu majestad Tú estás aquí Dios bendiga a Elías A su esposa A la madre de su esposa Dios la bendiga y la sane Dios bendiga a Gloria Osuna Dios bendiga a Eina Isabel Dios bendiga a Marta Dios bendiga a Mía Dios bendiga a César Dios bendiga a Listerna Dios bendiga a María Gol Todo dolor en el pecho Toda presión en el pecho Sale fuera Vamos, vamos Tu majestad Gloria a Dios Vamos Tú estás aquí Hay una atmósfera sobrenatural Vamos Vamos Ya papá, creo que ya Ya Aunque hay mis ojos No te pueden ver Espíritu de Dios Que puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu presencia. Acadiense, maor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. La luz ya es en color violeta, la luz de Yahweh en color violeta. Esta luz, este color de luz es tan existido. Este color de luz es la que hace que los demonios, los espíritus infundos, las fuerzas ocultas, salga cuidando delante de tu presencia. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, oh Rey que para siempre vive. Cuando te sacerdote, mi corazón lo sabe. Enfocioné. Impoco tu nombre a cheque. Impoco tu nombre, Padre. Impoco tu poder, Dios mío, sobre tus hijas, Padre. Porque no levanto sus manos a ella. Por Rey que para siempre vive. El Espíritu de Fuerte Padre Corazón nos sabe Jesucristo de Nazaret Yeshua Nuestro Yeshua Corazón nos sabe Por rey que para siempre vives Por rey que para siempre vives Por rey que para siempre vives Derrame de tu fuego Padre Derrame de tu fuego Derrame de tu fuego 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 que quema las enfermedades Fuego que quema las enfermedades Fuego que quema las enfermedades Fuego que quema las cadenas Jesús Jesús Tú estás aquí Y honramos su nombre O Eloís O rey que para siempre vives O el Espíritu de Fuerte Padre Estás aquí en el soberano de tu presencia El Espíritu de Fuerte El Espíritu de Fuerte El Espíritu de Fuerte Vas a tener que le dar Al pueblo de Dios Vas a tener que soltar las almas Vas a tener que soltar las almas O rey que para siempre vives El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Todo el Espíritu de Fuerte Es encerrado como Tervillino Todo el Espíritu de Fuerte Es encerrado como Tervillino Y es lanzado a lugares secos Y es lanzado a lugares secos Y sale de nuestra cósmera Sale 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 Todo el Espíritu de Fuerte Fuera Espíritu de Fuerte Fuera Espíritu de Fuerte ¡Fuera! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me gustó estar aquí! ¡Tu corazón no cabe! ¡Corre que para siempre vive! ¡Espíritu de muerte! ¡Fuera! 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 ¡Espíritu de muerte antinatural! ¡Fuera! ¡Espíritu de enfermedad! ¡Fuera! ¡Espíritu de odio! ¡Fuera! ¡Espíritu de egoísmo! ¡Fuera! ¡Espíritu de rencor! ¡Fuera! ¡Espíritu de brujería! ¡Fuera! ¡Espíritu de hechicería! ¡Fuera! 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 Rey que para siempre vive, todo principado, todo principado que estés sentado en tu coronía, manejando tus cinco sentidos, le doy una orden bajo el poder de Yeshua Hamashia. Stand out and connect with customers on Google by claiming your free business problem. Todo principado, todo hueste de maldad, todo espíritu inmundo. Todo espíritu inmundo que estés sentado en la coronía de tu cabeza, salga huyendo ahora. Vamos a reconocer su poder, que los demonios y las potestades reconozcan su poder y que sepan que hay un poder sobrenatural sobre la paz de la tierra y que tú no estás sola y que yo no estoy solo y que nuestros hijos no están solos. Todo, todo rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Dos. Terrorọngo 200 Vamos, vamos, están viniendo ángeles. Ángeles están siendo derramados del cielo sobre la tierra. Sentado en su trono, rodeado de luz. ¡Vamos! ¡Hay una escalera! ¡Hay una escalera! ¡Aquí la espuma! ¡Aquí la espuma! ¡Vamos! 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 ¡Estamos provocando un arribamiento espiritual! ¡En medio del caos! ¡En medio de la tormenta! ¡En medio de la muerte! ¡Levántate! ¡Poderoso! ¡En majestad y reino! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡En poquestad y reino! ¡Poderoso! ¡Vamos! ¡De la muerte! ¡Vamos! ¡Aquí la espuma! ¿Aquí la espuma? ¡Aquí la espuma! ¡Aquí la espuma! ¡Aquí la espuma! ¡Aquí la espuma! ¡Poderoso! Vamos, sentado en su trono, rodeado de luz, vamos, sentado en su trono, él es el cordero que pudo vencer Él es el cordero, él es el primero, él es el postre, aquí se manifiesta la letra Ale, y arrojan corones delante de él, declaran su poder y buen altavoz, poderoso, el majestad, el majestad y reino, poderoso, poderoso, el majestad e imperio, poderoso, 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 yo siento una presencia, hay un fuego de Dios sobrenatural, recibe de lo que yo estoy recibiendo, recibe tú también, recibe fuerza, recibe poder, recibe autoridad, recibe de lo que yo estoy recibiendo, poderoso, las puertas de los cielos están abiertas, las puertas del reino de Dios están abiertas, vamos, 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 recibe el poder de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu atmósfera, poderoso, poderoso, el pacto está al imperio, poderoso, poderoso. La diferencia entre la creación de Dios y el que le adora a Dios es que el que le adora quiere sentirle y la creación pasa su tiempo desapercibido. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que el que le adora quiere sentirle y su creación pasa desapercibido. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, oh Rey que para siempre vives, oh Rey que para siempre vives. Entonces, estamos en ayuno, estamos en ayuno, estamos dándole un tiempo a Dios especial. Estamos diciéndole a Dios de verdad e en serio te necesitamos. Necesitamos de tu poderío, necesitamos de ti y no podemos vivir sin ti. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y surgió esta canción que se llama, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de nosotros? Espíritu de Dios. Espíritu Santo, nos borjamos a tus pies, mi Dios. Y dejamos que el río de tu gracia, Padre, caiga sobre nosotros. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vamos, vamos. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo siento, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. escutar, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Padre, sana, Padre, sana, Dios mío, sana la familia de Claudia, Padre, libértalo, Dios mío, Señor amado, Señor, te pido por Mercedes Elizabeth Esquivel, Padre, Señor, den misericordia de su familia, de ella, Padre, Señor, te ruego por Irma, Padre, Espíritu Santo, fluye, Padre, Señor, te pido por Gloria Rodríguez, Padre, Señor, toca su mente, su alma y su espíritu, Arisema, Padre, sopla, Dios mío, sopla, Padre, sopla, Padre bendito, Señor, Señor, que tu poder y tu gloria, Padre, descienda, Padre, sobre Hilda, Padre, Dios de las alturas, Espíritu de Dios, Señor, te ruego, Padre, que la corte de su Hijo, Padre bendito, Señor, caiga a su favor de Él, Padre bendito, Señor amado, que el juicio, Padre eterno, descienda a favor de Él, Padre, y que todo salga bien sobre su corte, Isabel Escudero, Dios mío, bendísela, Padre eterno, cúbrela, levanta a la Padre, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sus hijos, su casa, su hogar, Padre bendito, Mailín, Padre bendito, Señor amado, cerrato, Padre, sana sus pulmones, Padre de Roberto Delgado, Padre, quita toda inflamación de sus pulmones, Padre, eterno Dios, eterno Maestro, Señor, Espíritu Santo, y tu me planchas con poder, y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, Sogluyo, 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 desde el norte, trae en tu aliento, glorificamé, sogluyo, 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 doY que todo salga bien sobre su viento, de los ejércitos Señor responde la llamada de tus hijas Padre responde Padre la llamada de tus hijas Padre Señor te ruego Padre por Andrea Diane Padre y de oración por Ana Rosso una hernia dice Señor amado seca toda hernia con tu poder admirable Padre que el fruto de tu espíritu descienda sobre tu pueblo Padre Señor te ruego por la pastora Padre bendísela Padre bendísela a ella a su esposo Padre quita todo dolor de espalda de su esposo Padre bendito Señor amado te ruego Padre bendito Señor Sandra Padre Noria Padre da victoria por las almas en victoria Dios te bendiga Sandra Señor por la familia de Arlet Padre bendito Señor Señor tiene COVID dice Señor amado la petición de Arlet Padre bendito Señor Juliana murió murió después de dice entubarla por COVID dejó cinco niños dice Padre Dios de los ejércitos ten misericordia Padre de esos niños Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo todo Espíritu de muerte Padre de enfermedad Dios mío Señor misericordia deténlo con tu poder y tu gloria Padre tíralo por tierra Dios mío los demonios que salieron por el mar Padre tíralo por tierra Dios mío destruyalos con tu poder Dios de los ejércitos Espíritu de Dios Espíritu Santo te lo rogamos Padre te lo pedimos Señor amado que tu poder y tu gloria Padre y tu misericordia Padre desciendan sobre todas las personas que han perdido familiares por COVID Padre Señor ten misericordia Dios de los ejércitos Señor te pido Dios mío Señor que hagas libre Padre Aguizet Gaby Padre Ramírez Padre bendito Señor hazlo libre Padre Señor liberta tu pueblo Padre Señor Didi Padre bendito bendice Padre bendice esta joven Padre Dios mío cubre la Padre llena la Padre resplandece tu rostro sobre ella mi Dios amado Señor te pido por Graciela Biblio García Padre por Facundo Maximiliano Padre Señor pon paz en ellos Padre bendito Señor Evelyn Salazar Padre sanidad Padre bendito para su hermana sanidad para su hermana hermano Padre bendito Señor amado sana Padre Dios de los ejércitos el hermano el hermano de Evelyn Padre quita toda influencia del mal Padre Dios de los ejércitos levanta tu rostro sobre él Padre y haz que su rostro Padre se levante y resplandezca Padre bendito Señor amado dale paz bendícelo Padre Señor te pido por Carla Padre bendito Señor dale fuerza Padre dale Padre fuerza a su cuerpo a su mente a su alma y a su espíritu Padre que el poder de tu gloria el poder de tu misericordia caigan sobre ella Padre bendito Señor amado te ruego Padre bendito Señor eterno Señor por Rosario Padre bendito Señor amado bendícelo Padre cubre la Padre llénala con tu poder Padre te pido por Vinicio Padre por sus papeles Dios mío Señor abre las puertas los caminos los senderos Padre Dios de los ejércitos Señor que el poder de tu gloria y el poder de tu misericordia desciendan sobre Vinicio Padre sobre su esposa sobre su suegra sus hermanos Padre tráele paz a su familia de el Padre y que el poder de tu gloria Padre descienda Padre bendito Señor te pido Padre por Rebeca Padre bendito Señor salud y empleo dice Señor amado bendícela Padre cubre Padre a tu pueblo Padre bendice a tu pueblo Dios de los ejércitos Señor amado bendice a tu pueblo Padre Espíritu de Dios abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú declarate vencedora levántate declarate vencedora declarate vencedora declara vencedora a tus hijos vamos declarate vencedora declarate vencedora di mis hijos son vencedores mi esposo mi casa mi hogar mis hermanos mi padre mi madre vencedores declarate vencedora abre tu boca y di yo soy vencedora yo soy libre yo tengo libre albedrío yo tengo libre albedrío de creer en Dios y de no creer en Dios agarro libre albedrío y decido creerle a Dios decido creer en sus milagros en sus bendiciones en sus liberaciones en sus prodigios soy vencedora soy libre soy libre yo soy libre las cadenas del infierno se rompen las cadenas del diablo se rompen las cadenas de satanás se rompen las cadenas de los brujos se rompen de los hechiceros todo aquel que haya encerrado mi cuerpo mi mente mi alma mi espíritu tendrá que salir huyendo delante de la presencia de Hachem a mi me reconocen en el mundo espiritual por ser hija de Dios porque todo el que está marcado con la presencia de Dios sus enemigos tienen que salir huyendo delante de tu presencia ese es el pacto de Dios sobre los que le aman y le siguen esa es la palabra esa es la misericordia esta es la promesa de Dios sobre tu vida vamos dile padre todavía hay Dios sobre la tierra yo lo sé vamos Espíritu de Dios Espíritu Santo las personas que tienen el manto de matar demonios las personas que tienen el manto de matar demonios sáquelo agárrelo levántalo por el norte por el sur por el este y por el oeste y diga yo sé que mi Redentor vive yo sé que los demonios caerán a tierra bajo el poder de su palabra bajo el poder de su función ninguna arma forjada en contra de su pueblo prevalecerá por mucho tiempo porque él condenará toda lengua que se levante en contra de su pueblo en juicio porque esa es la herencia de él para los hijos de Jehová de los ejércitos siempre estás siempre estás sobrando Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré su vara y su callado me infundirán aliento adereza misa delante de mis enemigos preparará a Chen él me ungirá mi cabeza y mi copa estará regozando mis enemigos caerán a filo de espada serán comida para los chacales y la boca de los mentirosos será cerrada oh Dios sálvame por tu nombre con tu poder defiéndeme escucha las oraciones de mi boca porque extraños se han levantado en contra de mí y hombres violentos buscan mi vida porque no te han puesto a ti delante de sí pero el Señor está con los que sostienen mi vida el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo Jehová mío castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuela de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día más a ti no llegarán ciertamente por cuanto has puesto a Jehová que es tu esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles te enviará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos ángeles de paz vengan en paz ángeles de guerra vengan a pelear ángeles de liberaciones vengan a pelear ángeles de milagros vengan a hacer milagros ángeles de prodigio vengan a hacer prodigio así eres tú así eres tú ese es el Dios ese es Dios el que no te deja tirada es cierto que la maldad ha aumentado es cierto que hay muchos brujos hechiceros adivinos es cierto que ha crecido esa comunidad pero también es cierto que Dios ha levantado guerreros y guerreras a pelear por su pueblo también es cierto que Dios no ha abandonado a su pueblo también es cierto que aunque vengan con espada y jabalina más yo vengo en el nombre de achenga de los ejércitos necesito solamente tocar el borde de tu manto vamos a tocar el borde del manto de achén saben que así esta noche hoy como un pueblo lo señor queremos toca el manto toca el manto toca el manto toca el manto de achén y dile padre ese manto es mío ese manto es mío es el que me identifica que Elías me lo dejó a mí es el que identifica que Elías me lo tiró me dijo de verdad te lo ganaste dice la Biblia que hasta lo último gloria a Dios aleluya y no le iba bien el manto de Elías pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por gloria a Dios aleluya que Jesús pasaba por su ciudad oh querido hermano Jesús está pasando tu ciudad en este momento gloria a Dios está pasando con un manto de misericordia extendiéndote a ti su amor su perdón Él quiere levantarte Espíritu de Dios Él no te quiere ver derrotado Espíritu de Dios Él no te quiere ver abatido Espíritu de Dios solo extiende tu fe Espíritu de Dios como aquella mujer lo hizo Espíritu Santo Él está pasando por tu sueño si quieres ir al baño ve si quieres vomitar vomita si quieres erutar eruta si quieres gritar grita hay una atmósfera de liberación hay liberación hay liberación hay liberación hay liberación hay liberación hay liberación en los aires los ángeles de liberación han llegado a la tierra ellos se están peleando por ti hay muchas cadenas que están siendo rotas hay muchas cadenas que están siendo destruidas por el poder de Dios oh ama 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 Elohim se rompen se rompen las cadenas de brujería se rompen las cadenas de hechicería todo espíritu con la santa muerte todo espíritu con la muerte todo espíritu de palo mayombe todo espíritu de santería todo conjuro todo hechizo toda obra de Satanás ahora Padre bajo el poder de tu palabra tu palabra dice Padre que en tu nombre echaré fuera demonios pondré manos a los enfermos y sanarán Padre todo espíritu de muerte fuera espíritu de Dios espíritu del diablo vamos vamos espíritu de Dios se sana tu cuerpo se sana tu cuerpo eres sana eres sano eres libre eres sano eres sana eres libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret eres libre si tan solo si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera ver tus manos Señor te pido por Dania Dios Señor sana la de COVID Padre Señor quema todo espíritu de muerte todo espíritu de enfermedad de tu cuerpo Dania bajo el poder de la palabra declaro sanidad sobre tu cuerpo Dania el espíritu de coronavirus en tu cuerpo se seca se quema se destruye ahora en el nombre poderoso de Yeshua su amachía vamos Espíritu de Dios Fuera Espíritu de adulterio Fuera Espíritu de fornicación Fuera Espíritu de bebedizo Fuera Espíritu de hechizo con serpiente Fuera Espíritu de Dios Espíritu Santo Hay gente que tiene dolor en las rodillas Si tú tienes fe con que te la sacudas ahorita te puede sanar Con que te la sacudas ahorita las rodillas te puede sanar Hay personas que están pasando por hechizos por brujería por conjuros con que tú digas en este momento yo soy libre puedes ser libre con que tu boca lo diga puedes ser libre hay una atmósfera de liberación hemos logrado conseguir que los ángeles de liberación vengan a la tierra hemos logrado tocar el corazón de Achén hay ángeles de liberación en la tierra si hay ángeles de liberación en la tierra si solo dilo solo dilo aquí estoy quiero ser libre de las cadenas de las ataduras que toda milicia que se ha levantado en contra mía caigan para tierra todo demonio principado huesta de maldad espíritus inmundos babosos asquerosos son atados sujetados quebrantados y tirados al abismo donde no saldrán más nunca huara huara espíritu de dios oh rey que para siempre vives oh espíritu de dios espíritu santo yo soy libre las mujeres paldudas que les gusta la falda sacudansela sacudase la falda que para eso se la pone sacudasela y diga en mi casa mando yo porque a chen me da la autoridad sacudase la falda gracias dios y las mujeres que usan pantalones y andan con los pantalones sacudan los pies y digan en mi casa mando yo porque tengo autoridad de a chen padre gracias dios gracias dios eres simple y sencillamente maravilloso respira tres veces las personas que tienen opresión las personas que tienen opresión en el corazón en los pulmones respira respira tres veces y vas a quedar sana y sano si tú lo crees si tú lo crees vamos 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 respira mira que he recibido una orden de parte de dios que le de una orden al espíritu de opresión que salga de tu cuerpo hay poder en la sangre espiritu de dios que fluyó por amor vamos eres libre eres libre tengo una orden de parte de dios de decirte eres libre espiritu de dios preciosa sangre que me purificó vamos genesis hasta apocalipsis la sangre del cordero genesis hasta apocalipsis preciosa sangre que me transformó si no lees tu palabra no eres transformado es imposible sobrevirtió el dolor tus venas lloraron jesús 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 vamos ninguna arma forjada prevalecerá todo lo que pidáis en mi nombre yo lo oré para glorificar a mi padre fueron mentidos y exhibidos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz el acta de los decretos se le fue quitada me transformó Miguel peleó contra el dragón el dragón peleó contra Miguel los ángeles pelearon contra los ángeles del dragón pero Miguel vengó al dragón si no lees la palabra de Dios imposible que su sangre te transforme imposible la sangre de Hashem personificada en Yeshua es su palabra si no lees palabra la sangre no transforma hay poder en la sangre que murió por amor Yeshua tú eres nuestro Mesías hay poder en la sangre que derramó hay poder en la sangre y miró Dios que era bueno hizo al hombre vamos a hacer al hombre para que gobierne la tierra a los animales del campo hágase el día y se hizo el día hágase la luz y se hizo la luz separes el cielo de la tierra y se separó separes el agua de la tierra y se separó hagamos hagamos al hombre valió la pena valió la pena oh rey que para siempre vives oh rey que para siempre vives damos gracias damos gracias damos gracias espíritu del diablo fuera valió la pena valió la pena espíritu de satanás vuelta que tan chingonas son las brujas que atormentan el pueblo de Dios levántese levántese el diablo se ríe viendo un montón del pueblo de Dios un montón de hijas del Dios de Dios viviente atormentadas por la brujería levántese pelee que las brujas sepan que también hay mujeres guerreras fuertes esforzadas y valientes que ellas sepan que sus demonios vayan se les metan y les digan no pudimos entrar a la casa de Adriana no pudimos entrar a la casa de Esther no pudimos entrar a la casa de Fabiola no pudimos entrar a la casa de Liduina no es que esa mujer parece perra peleando en el espíritu levántate Dios mío and connect with customers on Google by claiming your free business profile cuesta tanto entender que el poder de Dios es más poderoso que el del diablo cuesta tanto entender ¿cómo puedes decir si tu bed es en la casa ¿cómo puedes si tu bed es ¿y qué pasó? no pudimos entrar y Satipa pelea atacamos a Rosa y Cela ¿y qué pasó? no pudimos entrar ¿sabía usted que las brujas montan a sus demonios y ellos vienen a hablar lo que pasó pero van las brujas van los demonios y le dicen a la bruja está facilita a él esto y esto y esto y esto viene la bruja estúpida y le hace caso al demonio ¿por qué? porque el demonio miró debilidad en aquella persona y pudo entrar y penetrar a su atmósfera por la debilidad debilidad mental ¿de qué sirve? montón de cristianos cristianas ¿de qué sirve? mencionando la sangre de Cristo si no saben ¿qué es la sangre de Cristo? la sangre de Cristo es la palabra de Dios toda 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 desde Génesis hasta Apocalipsis es su sangre por eso dice su sangre me limpió me transformó porque si no lees palabra de Dios no hay sangre que valga los demonios entienden cuando dicen la sangre de Cristo ellos saben que estás hablando de su palabra su palabra no puede ser tachada por nadie su palabra de Dios es respetada aquí en el mundo espiritual y en el mundo espiritual y aquí en las alturas en lo alto en lo bajo en lo ancho en lo angosto la palabra de Dios es respetada por lo cual Jesucristo vino a pagar un precio el precio de Jesucristo fue el dolor que se llevó en la cruz por todas las generaciones de estos tiempos y de los tiempos venideros que está sentado en el trono ese mismo ese mismo sea la gloria sea para ese mismo sea la gloria sea la gloria y el poder al que está sentado en el trono es ese es ese mismo es el que vino a plasmar la palabra de Dios en la tierra a través de su sangre es el que dijo no hay otra tengo que morir tengo que dejar que me capturen tengo que dejar que me golpeen que me hieran que me bofeteen que me arranquen la barba tengo que dejar que me hagan todo lo que me tienen que hacer porque la palabra tiene que agarrar vida a través de mi sangre y es así como usted y yo podemos pelear en el espíritu porque no somos judíos de nacimiento pero si somos israelitas del corazón y del nacimiento de un deseo de Jesucristo si usted y yo pudiéramos hallar vida y vida en abundancia pertenecemos a las doce tribus de israel tribus perdidas nosotros somos parte de su tribu no viene por los de la casa viene por los gentiles nadie vive para siempre siempre si le da la gloria si le da la honra y el honor si le da la gloria si le da la honra y el honor alguien está sentado en el trono mire que es tan fácil al que está sentado en su trono él está en su trono creyendo que su pueblo le cree usted sabe que un rey un rey en la tierra reyes de la tierra reyes carnales con materia carnal su pueblo le reverencia y le creen tanto y lo miran como Dios le dan sus riquezas le dan parte de sus ganados de sus tierras le llevan al rey lo mejor el rey se viste con lino fino con la mejor ropa tiene sillas elegantes un castillo mientras el pueblo trabaja para él y la gente terrenal le tiene tanta confianza a su rey lo veneran y lo que su rey dice eso se tiene que hacer como es que tú y yo adoramos a un rey de reyes y señor de señores y dudamos en lo que Elohim puede hacer por nuestra vida por nuestro cuerpo nuestra mente nuestra alma y nuestro espíritu como es que dudamos viendo sus milagros y sus prodigios como es que dudamos viendo tantas cosas que hace a través de personas que le creen como es que dudamos como es posible que seamos tan hipócritas y falsos como es posible que haya tanta falsedad en nosotros y tanta hipocresía que a la hora que a la hora de creerle al rey nos echamos para atrás y pensamos que la muerte gana nuestro destino como es posible como es posible que leamos su palabra y no le creamos como es posible que se le tenga tanto respeto a un rey carnal cuando solo pelea por un pueblo limitado como es posible que al creador del universo al que hizo el cielo y la tierra los separó y miró que la tierra estaba vacía y desordenada separó el cielo y la tierra separó las aguas de la tierra que ha hecho un rey terrenal más que pelear por un pueblo limitado y el creador del universo al que le permite a las gacelas brincar por los árboles brincar por las piedras al que le permite a los animales del campo no trabajar y alimentarse por sí solos al que le permitió a usted vivir y levantarse esta mañana y poder respirar poder ver a sus hijos poder ir a su trabajo como es posible que no le creamos vamos a creerle que salga de tu corazón en este momento decirle padre yo te creo yo sé que aunque no lo vea ahorita que mi hijo salga de la droga y de la drogadicción de la pornografía Dios mío yo sé que tú lo harás yo sé padre que tú me levantarás yo sé que tú romperás las ataduras que hay en mí yo sé que tú quitarás la oscuridad Dios mío yo sé que tú levantarás mi cabeza padre yo sé que tú me darás el hacha padre para poderle cortar la cabeza al oponente yo sé que mi espada padre bendito está fijada en ti yo sé que tú lo harás soy libre diga yo soy libre soy libre soy libre libera tu mente libera tu alma libera tu espíritu sácalo de tus entrañas soy libre en el trono soy libre por la misericordia de Dios soy libre sabía usted que yo fui bruja y conozco bien la lacra de las mujeres que van a buscar brujería las conozco perfectamente bien si en quienes son son tan ostinadas son tan perras ostinadas que si la bruja le dice duerme aquí por tres días duermen tienen una fe inquebrantable porque tienen deseos de destruir les ha ganado el odio les ha ganado el rencor quieren que las personas que odian huelan a muerte y tienen tanta fe y son tan ostinados y le dice la bruja tenemos que hacer este trabajo 21 veces y le dicen ellas no importa tómese el tiempo que se va a tomar pero hágalo y esperan esperan y tienen fe y pelean y van donde la bruja todos los días y le llevan café y le llevan comida le llevan ropa zapatos son tan buenas con las brujas las bendicen porque creen que van a destruir a su a su rival donde están las hijas de Dios donde están las hijas de Dios donde están las hijas de Dios donde están las mujeres que son ostinadas donde están las mujeres que no se quedan atrás donde están las mujeres que le creen a Dios no te piden nada solo se lo tienes que dar al creador por ti sola solo tienes que creerle y saber que el es Dios de guerra un Dios que cambia que salva que transforma esa es la diferencia por eso es que hay muchas personas que le claman a Dios Dios las libera una y otra y otra y otra y otra y otra vez y piensan que es que Dios no sirve que Dios libera por un rato no mi hijita es que su enemiga está perra y tiene que pelear porque pelea o se queda sentada pelea o la mata su enemiga tiene que tener seis deseos para levantarse tiene que tener seis deseos para pelear si aquella está peleando pagando dinero para que la destruyan usted no paga dinero nada usted levántese y pídale a Dios y dígale Dios mío yo sé que tú lo harás yo sé que tú lo harás y es tan sorprendente a qué vienes ahora Mariela ah madrina es que yo no voy a descansar hasta haberlo destruido pero Mariela ayer te atendí ah no madrina yo no voy a descansar hasta haberlo destruido ese perro desgraciado y la bruja no tiene otra opción más que trabajarle a Mariela así es el mundo espiritual de las tinieblas ostinado ¿por qué? porque hay sangre de Abel en la tierra hay un espíritu de Caín ostinado que no se va a quedar tranquilo hasta que vea la sangre de Abel y que la tierra se abra y se trague la sangre de Abel Caín se sintió bien cuando mató a Abel porque había odio en su corazón había ganas de destruir en su corazón ese mismo espíritu tiene tu oponente ciérrale la boca a la tierra dile la tierra no me tragará la tierra no tomará de mi sangre a traición si yo caigo es porque Dios quiere que yo caiga no porque Caín quiere Caín no tiene poder ni autoridad sobre mi vida Caín no va a tocar mi alma ni mi mente ni mi cuerpo Caín no lo va a poder hacer ni ahora ni mañana ni más tarde ni nunca y te conviertes en Josué destruyó a los gananeos ¿qué vieron? vimos un montón de gigantes fuertes no podremos pelear contra ellos están muy grandes los gananeos salieron dos Josué y Calé los vamos a comer como langosta los vamos a matar como langosta tú sabes que la langosta es tan indefensa ¿verdad? parece que tiene unas tenazas grandes que te va a cortar pero nosotros somos astutos le metemos un palo a la tenaza agarra la tenaza al palo y la puedes agarrar de la cabeza así de fácil así de sencillo te están persiguiendo y la persecución no va a parar hasta que el Mesías reaparezca y mate las células de Abel y de la serpiente mientras tanto tienes que pelear mientras tanto tienes que defender mientras tanto tienes que creer en Dios agarrarte de sus faldas eso quiere decir la parábola de la mujer del flujo de sangre mientras eres perseguida y estás en medio del caos tienes que agarrar su falda no te queda de otra esa es tu única opción lo siento Dios es tu opción Dios es tu única fortaleza no tienes donde ir no tienes fortaleza donde puedas ir a acampar Dios es tu fortaleza tu fuerza y tu escudo así es de que estamos empezando apenas y si Dios me presta vida seguiríamos peleando juntas sobre avisos no hay engaño soldado avisado no hay muertos gracias 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 espíritu santo gracias por tu amor y tu misericordia te alabamos te bendecimos y te glorificamos padre porque tú eres grande poderoso y majestuoso gracias Dios mío gracias padre tuya es la honra la gloria la alabanza y la pleistía Dios gracias espíritu santo gracias señor si usted tiene testimonio para glorificar al padre entonces usted lo puede decir su testimonio y yo se lo leo para que el padre sea glorificado en su trono un saludo yo puro eructar dice la hermana mucho bostezo dice movieron mi mesa dice pero reprendí así se hace hermana Elizabeth tenía tres días con dolor en mis pies pero gracias a Elohim soy libre Dios te bendiga aquí estamos a prueba de todo dice Chanel mucho bostezo y lágrimas dice tuve un fuego dice dice tengo un fuerte dolor en la espalda dice y mi estómago se me hincha demasiado Freddy si tú tienes fe en Dios eres libre en el nombre poderoso de Yeshua estrella por palmares levántate de esa cama eres libre y eres sana yo lo creo dice yo me sentía oprimida estaba batallando con mi fe en sanidad física sentí un fuego en mi espalda y dolor y el dolor se fue además me entró mucho gozo y paz dice gracias por hablar a mi vida dice seas bendita Elizabeth dice el Señor te bendiga mi niña por ser esa punta de lanza dice Dios te bendiga mi niña bostezé y eructé mucho bostezo y lágrimas dice sentí mucho escalofrío dolor de ojos piquetes en la cabeza como si se arrancaran agujas se arrancaron Claudia mucha tos cuando sacamos los mantos si se movieron cosas feas escalofrío es eructé gracias Padre dice Dios bendiga a la hermana Alicia un abrazo grande me dolía me dolía el pie derecho dice y recibí sanidad ya no me duele un costado de mi cintura ya no me duele gracias Elohim dice la hermana se me quitó dice dolor en mi estómago baño mi cuerpo dice lo siento ya muy ligero shalom alejen pastora gracias dice te sigo desde que empezaste dice han hecho muchas liberaciones y he visto la gloria de Dios necesito que ores por mí hay unos brujos los brujos quedarán atados elizabeth dice elizabeth dice joven le he escrito a su cel y su esposo para ofrendarle por favor me podría responder gracias está bien mi niña todo ardor en tus ojos y en tus pies sale huyendo delante de la presencia de Dios donde te mando ofrenda dice para mandar ofrenda por cel es 323-496-6056 amén este es para mandar ofrenda por cel 323-496-6056 te va a salir el nombre de René no tengo telegram mi niña para depositar dice donativos no mi niña no tengo este y para enviar por western junior es René E. Jovel Los Ángeles California yo escupí espeso dice la hermana Padre gracias Señor gracias por tu amor y tu misericordia Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo gracias por este día Padre te honro te bendigo y te glorifico Padre bendice a tus hijas Padre Señor en tus manos quedan Padre bendito glorificante en sus vidas de ellas Padre en tus manos quedan tus hijas Padre glorificate Padre gracias Señor Amado gracias Espíritu Santo gracias Padre Elizabeth como ofrendo por Paypal creo que voy a poner esa aplicación voy a hablar con mi hijo ahora para ponerla ok mi niña Padre gracias dice Alejandra Berón dio un testimonio de su mamá ¿a dónde? ¿a dónde? Alejandra Berón dice dio un testimonio de su mamá ¿a dónde? Alejandra vamos a buscar Alejandra queremos ver el testimonio de Alejandra Alejandra pon tu testimonio nuevamente para leerlo aquí abajo pon tu testimonio de tu mamá oh cuando casi empezamos oh ok a lo mejor ya no está Alejandra gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo te honramos Señor gente bonita dice gracias Elicheva Bat Israel gente bonita si usted se quiere suscribir al canal de Elicheva Bat Israel puede hacerlo amén puede hacerlo porque cuando lleguemos a mil suscriptores podemos hacer en vivo allá cuando nos falle el teléfono acá lo podemos hacer verdad en el otro canal por medio de la computadora amén así es de que si usted se quiere suscribir allá con mil suscriptores podemos hacer este con mil suscriptores podemos hacer los en vivo allá cuando nos falle este canal verdad entonces porque ahorita cuando nos falló me fui a Facebook ya grabé un video allá en Facebook verdad chiquito y Facebook me falló entonces podemos hacerlo en el otro canal pero con mil suscriptores hacen falta 400 suscriptores para los mil amén hace falta 400 suscriptores si usted desea suscribirse en el otro canal Elicheva Bat Israel así se llama Elicheva Bat Israel gracias padre Ana el señor te bendiga y bienvenida a este canal Dios mío gracias padre señor bendice a tus hijas gente bonita gente preciosa el señor me la bendiga en esta hora el señor me le multiplique Dios mío señor gracias padre Si Elicheva Bat Israel las personas que se quieran suscribir allá suscríbanse para que podamos hacer en vivo cuando nos falle el internet en este teléfono entonces agarramos la computadora que es donde está el otro canal amén así es de que las personas que se quieran suscribir allá suscríbanse para poder hacerlos en vivo necesitamos 400 suscriptores nada más ya van 600 necesitamos 400 suscriptores con 400 suscriptores hacemos hacemos el en vivo allá cuando necesitamos hacerlo padre gracias el señor me los bendiga el señor le guarde yo me la dejo en esta hora bye chica bye Elicheva Bat Israel así es Elizabeth hija de Israel así quiere decir en español Elizabeth Elicheva Bat Israel hija de Israel bye chicas el señor me les bendiga el señor me les guarde ahora mañana y siempre y todos los días de sus vidas bye bendiciones bendiciones